Bueno chicos, acabo de mirar ahora el OBS y de repente se había parado la grabación por algún extraño motivo, así que no sé qué es lo que habréis dejado de ver, siento mucho lo que ha pasado, pero no sé qué ha pasado, es que realmente no lo sé, porque se ha parado de grabar solo, así que ahora cuando terminemos la batalla os cuento un poco lo que hemos hecho, un poco de recap, porque no sé lo que os habéis perdido, básicamente. Vale, terminamos turno, matamos a este, pues vaya putada tío, no sé, igual es que le he dado sin, yo que sé qué coño he hecho tío, yo que sé qué coño he hecho tío, es que estoy mirando y va como mal el OBS. Ahora chicos, dadme un segundito, ¿vale? No sé qué está pasando realmente, porque es que no he tocado absolutamente nada. Y como que cuando estoy en el juego, no tengo ninguna tecla, no sé, porque se ha parado de grabar solo tío. Vale, voy a hacer un cambio aquí, vale, vais a dejar de ver, pero ahora volvéis a ver. No sé qué está pasando, espero que se vea bien, porque es que si no, bueno, me pego un tiro realmente. Pero no sé qué está pasando, chicos, no sé qué está pasando hoy con el OBS. El vídeo va a ser más corto, porque tampoco quiero liarla y que no acabéis viendo nada. Ya os digo, es que no sé qué es lo que pasa, porque me va como, igual en cinco segundos avanza un segundo de vídeo. Tengo miedo de que no se esté grabando correctamente, aunque yo no lo ve, se lo estoy viendo bien. Me pone que va a 30 FPS, eso sí, me pone CPU 0%, espera un momento. Es cuando entro al juego, cuando entro al juego la CPU como que cae. Qué cosa más rara, qué cosa más rara. Ahora 78% de CPU. Bueno, 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 bueno. No sé qué está pasando, chicos. No sé qué está pasando. Y tampoco sé cómo solucionarlo. Vale. Ahora miraré cuando termine de grabar. Porque es que ayer el vídeo de... de Mountain Blade iba bien, yo creo. No tenía este problema. Así que no sé... No sé qué es lo que ha podido pasar, la verdad. No sé qué es lo que ha podido pasar. No sé qué es lo que ha podido pasar. No sé qué es lo que ha podido pasar. Vale. Tú vente aquí. Métele un crítico. Ahí está. Vale, ahora parece que va bien No, ya vuelvo a ir mal También estoy viendo las barras de sonido Van, bueno, 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 bueno Esto está yendo petadísimo Ahora Voy a Voy a comprobar Cómo está yendo, porque es que igual Ni se me está escuchando Ni Estoy haciendo nada Así que ahora voy a hacer una pausa En cuanto acabe esto Y lo compruebo Vale, saqueamos Vale Vale, chicos Voy a guardar lo primero, lo más importante Ahora parece que va bien Ha sido solo en la batalla Bueno, voy a continuar A ver, pero Ahora va bien Ahora va todo bien Ha sido en la batalla Que se ha petado Pero no tiene sentido Si siempre han ido bien Todas las batallas Bueno, pues liaditas varias Que suelen pasar Cosas del directo No, porque estoy grabando Pero Vale, y es Aquí Vale, vamos a descansar Esto Me faltan Tres Uno Dos y tres Y ahora Ahora Otra vez está mal Ahora otra vez está mal Hijo de puta Escapó Y ahora vuelvo otra vez A estar bien Vale Voy a parar un momento Chicos Y voy a ver Que es lo que pasa Ahora enseguida Volvemos Vale, chicos Pues ya estoy de vuelta Realmente He visto O sea La primera grabación Se ha perdido No sé por qué O sea Se dejó de grabar Solo el OBS Y se perdió la grabación Y lo que he grabado Ahora Que os he comentado Anteriormente Que fue justo en la batalla Se ve bien Y se escucha bien O sea Aunque esto Aunque lo ve Si me vaya mal Que tampoco Me va bien Entonces Os voy a hacer una pequeña recapitulación De lo que hemos hecho Hemos contratado A este de aquí Vale Le hemos puesto El pilum de oficial Que es lo que está buscando A un A un lancero Para ponérselo Eh Hemos subido Un par de niveles Con alguno de estos Eh Hemos hecho una misión Y hemos hecho otra de estas Y no hemos hecho nada Nada más Hostia Siento muchísimo Que se hayan perdido Tío Porque eran dos Han sido dos batallas Bastante buenas Y de repente Se ha perdido Tío Se ha perdido Tío Espero que no vuelva a pasar Ahora cuando entre en combate A ver Espero que vaya todo bien Que de momento parece que sí De momento parece que sí Así que oye Vamos a seguir No sé He cerrado el juego Le he vuelto a abrir Y parece que ahora El OBS Va bien Eh Vente Aquí tú Porque vas a ir a por Vas a ir a por este Vale Y tú Que te gusta mucho Atacar de dos en dos Vente aquí Ataca a estos dos Vale Y ahora Una hostia este Vale Los celotes Wow Que bien que no ataque Voy a intentar matar A todos estos Súper rápido Porque así Después ya me puedo Centrar en los otros Vale Tres Me ha quitado Pero vamos a atacar Con este Vamos a coger este Se lo vamos a tirar A este A este Ahí está Nos venimos aquí Atacamos así A los dos Y tiramos esto Para que se vean Una hostia cada uno Vale Uno muerto Este es el líder Le hemos matado Lo hemos matado ya Perfecto Y este Se va a quedar A tres de vida Bueno Con el veneno Se muere Vale Vale Ahora Tu venta aquí Aquí yo creo Que bien Ahí está Y ahí está Vale Este Que tampoco puedo Atacar Porque no llega En ningún lado Este Vamos a venir aquí Vale Con el oso Venimos aquí Vale Y ahora le metemos El gruñido intimidante Y ahora el Golpe monstruoso Vale Me quita 20 Con un crítico Nada Este está muchísimo Ahora Venimos aquí Con este No Hay que atacar Primero así Y ahora sí Y ahora tú te vas a venir Aquí A estos dos Y que no pasen De aquí Son los dos Celotes Vas a quedar ahí Con ellos Eh Bueno Tenemos aquí Al jabalí Pum 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 Vale Vale Está ya casi muerto El celote este Y desde aquí Creo que llegamos ¿No? Vale Pues mira Le matamos Nunca había matado Un celote tan rápido Tío Increíble Vale Vente aquí Mata a este Y dime Y dime que desde aquí Llegas Vale Pues nada Ahora este va a pegar Aquí a los tres No pasa nada También pega el suyo Evidentemente Vale Vale Confiamos Ahí está Pues me acerco un poco más Y pego al centinela Vale Estoy viniendo Para acá Aquí va a pegar A muchos Pero como se le ocurra Pegar a uno De los suyos Vale Muerto Aquí llegamos Con esto Pero mira Vamos a hacer Pomp Ahí está Y así atacamos A los dos Vale Perfecto Una nueva ronda Pues mira Ahí está Y ahora vamos a gestionar Esto de aquí Lo primero Nos vamos a acercar Aquí Ahí está Ponte aquí Vale Vale No sé para qué he hecho Eso pero bueno Vale Oh Vale Muy buen contraataque Y nos vamos Perfecto Perfecto Saqueamos Y no podemos reparar Pero no pasa nada Vale Eso es lo que yo llamo Una pelea de mercenarios Son gladiadores No tienen nada Contra vosotros No creáis Que solo vine aquí Para admirar Vuestras habilidades El negociante Me pidió Que les dijera A los viticultores Que os dirigéis Hacia aquí Para que no os confundieran Con los que buscáis El inocente También me pidió Que os diera Vuestra recompensa Una vez que acabéis Algo sobre la ley De Brunhilden Lo tiene muy preocupado Y no tiene tiempo Para visitantes En el castillo Vale Perfecto Y aquí Incluyente Vale chicos Pues ahora ¿Qué nos falta? No tenía que haber ido aquí ¿Qué misión nos falta Realmente? El hijo puta Que se escapó Por subnormal Tendría que coger cadenas Pues es que en verdad Oye Me estoy dando cuenta De que soy muy subnormal Sigo sin mirar Lo de los putos Estos Tío Sigo sin mirar Lo de los prisioneros Y mira Que me paso el día En youtube Viendo mierdas Pero sigo sin mirar Lo de los prisioneros Tío Vale Entro a la taberna Dame mis 300 Dame más Vale Vale Está aquí al lado Joder Donto soy yo también Vale No quiero ninguno Vamos a vender Voy a quedarme Esta de aquí Me tenía que haber quedado Las dos En verdad Pero bueno Vale Salimos Y voy a ir aquí Porque sé que he salvado A estos de aquí Voy a ir aquí Porque he matado Al bicho Vale Al lobo Vamos a ir ahí Es que realmente Ya no sé cuál es La última misión Realmente me la suda Muchísimo En esa batalla Vale Lo siento Realmente lo siento Vale Y ahora Es cruzar Y bajar Vale Pues no sé cuál Puede ser La última Misión Chicos O sea Evidentemente Nos faltan Cosas por descubrir Tendremos que matar A este En algún momento Que será En el próximo episodio El episodio Y no sé Lo que va a durar También os digo Vamos aquí A los establos Que es aquí Donde quiero ir Sí Sí Vale Y vamos a pillar Un pony ¿No? Un de hecho de carga Un de hecho de carga No voy a coger Ponies No No los voy a coger No Vale Pues esto ya está Podemos ir aquí También En la finca De Winfell Lo he descubierto Pero no he entrado A ver si va a ser ahí La última misión Porque ¿Qué más hay? Esto que es un paso Esto es un paso Fronterizo Esto es otro Aquí queremos entrar Pero no hay misión Brie Esto Nada Nada Puede ser aquí En la cueva oscura Queremos entrar Puede ser en la cueva O puede ser aquí Vale Descansamos Vale Vale Ahí está Con hijo Que Te vas a joder La verdad Te vas a joder Vale Espero que M se sienta Con uno de los nuestros Tal vez debería Volver con él Para que se sienta Bienvenido Ahí está Muy bien Muy bien Amigo Muy bien Ahí está Vale Pues tira para acá Y hemos dicho Que vamos a ir a Aquí Y aquí Vale Ay señor Vaya liada Lo de los vídeos Tío Lo del vídeo Es que de verdad No sé qué coño ha pasado Que es que se No es que se me haya guardado Y se vea mal No, no, no Es que ni se me ha guardado Lo que he grabado Tío Han sido dos combates Que realmente No ha pasado nada Porque no hemos perdido a nadie Pero joder Para una vez Que lo juego bien Tío O sea lo juego bien Que no Arriba eso Sí Que no pasa nada En los combates Y no se lía Y no lo veis Me jode bastante Porque además Es que ya no Ya no sé El tiempo que llevo Ni nada O sea Una liada Vale Vete aquí Vale Vamos a hablar con todos Puedes join the hunt If you wish But we're not tracking Regu This indicates Where the fresh In that case I wish you good luck Vale No one is safe From the ghost pack Warpaints All of these trackers I was not ready For my first encounter With the ghost pack Not only did I nearly die I was not ready But I also became A burden Of my ghosts Y esto Vosotros no lo compréis Nada Me quedan ¿Cuántos? Siete Vale Vale Voy a lanzar a la manada fantasma Así que cuando aparezca Pues vamos a por ella Voy a hacer una visita a la cárcel A ver si Hay algo que me interese Y tengo que averiguar Cómo bajar aquí La verdad Un guerrillero Y nada más ¿Qué? ¿Dónde han ido los prisioneros? El lock está intacto Ya ¿Dónde se han ido los prisioneros? No tengo nada No quiero nada Vale Aquí no te dan misión La gran huida Vale Sí Sí nos la dan Vale Vamos a intentar No Mierda Vamos a intentar bajar aquí No sé cómo funcionan Las Joder Me he confundido Las cosas estas No tengo Claro Es que siempre lo vendo Porque nunca lo uso Vale Pues vamos a hacer una cosa A ver Hace cinco de estos Hazte nueve cuerdas Hazte nueve cuerdas Mejora esto Hazte tres más de estos Vale 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 Ahora Vamos a colocar No Cago en la puta Colocar Lo he colocado Joder La puta cárcel Coño Oye Que si No sé Yo creo que si Subnormal Vale De verdad O sea No sé qué me está pasando Espérate que le estoy dando Al botón que no es Vale Mira ya sé cómo funciona Oye Epi Vale ¿Quién lleva un mazo aquí? No tú No Este Vale Vale Es mejor Es mejor Es mejor Vale Entra en la cova oscura Que aquí estarán Los prisioneros Formar una banda Establecer nuestra guarida En una serradera Abandonada Cerca de la Cortar De la frontera De Tiltrain Vale Realmente No hay nada más No Y si ahora Les delato Pues no me deja Así que nada Vale Antiguo serradero Y esta es la frontera Vale O sea Vamos a ir Aquí y aquí Vale Vamos a descansar Ya va Ya va aflojando La comida Tú hombre Siéntate aquí Joder Joder Dios Ya quedas ahí De pie todo el día Estoy igual Tú para dentro Venga Venga A ver Vamos a ver Si nos encontramos Por aquí A Y que rápido Vamos Si porque es por esta zona Así nos encontramos Ya lo voy a coger esto Antes de nada Joder Justo al otro lado No me jodas Bueno vale Pues vamos a la finca Vale Voy a hablar Con todos Si 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 No puedo esperar Influencia Pues nada Vamos para otro lado Tenemos que matar a estos Y a ver Voy a hablar con todos Los del pueblo Porque igual me estoy Dejando algo Igual me estoy Dejando algo Y no apetece Dejarme nada La verdad Este va cargado ¿No? ¿O qué? Mierda Vale Igual Vamos a Marheim Y vamos a hablar con él Mira te voy a comprar La sal Las judías El lobo La carpa Y esto realmente No Vale a ver ¿Vale? Nunca voy a convincular a Joran Para vender Mi oferta Para su dump Es ¿Por qué no se sienta? Hace dos semanas Desde que sus uncles Desaparean Y su nephew Y aprentice Están esperando Para su Ah Me he perdido Este barco Estar En el exterior Nada Nada Aquí Nada Aquí Evidentemente Aquí Nada Evidentemente El corp ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Vale? Está bajando bastante lento esta mierda, ¿eh? Pero bueno... ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? 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 Perfecto ¿Qué es lo que pasa? Acá estará un... Yo que sé dónde van a estar, tío Oye, no me digas que se han cruzado para allá... Me vacilan... Me vacilan... Me están vacilando... Vale, ¿dónde quería ir yo por este lado? Esto no... Esto ya está... Creo que es... Este nido de ratas... Y aquí es donde hay que devolver la... El tapiz... Vale, pues vamos a ir por ahí arriba... A ver si nos encontramos con nadie... Que nos quiera matar... Mierda... Aquí tenemos un... Una tumba... Puesta sin querer... Terminado... Que probablemente no... Me parti... El tapiz... Tienes以上... Terminado... ¡Oh, qué bien! Oye... si subes por el otro lado pues me voy yo por aquí va a estar difícil llegar así con la tontería uff oye, porque tengo que descansar cada tan poco tiempo voy a cocinar que tengo muchísimo para cocinar vale, ya me he quedado sin sal 80% de peligro cuidado es lo que me imaginaba aquí van a ser los jabalís los jabalís me dan muy igual es que ven aquí, aquí quiero que ataco a los dos eh, vale apuesta que sus pobres y otros aún no se han dado cuenta de que les he robado sus pertenencias por son séptimos he nacido para esto vale, me quito 60 que quieras que no vale y esto aquí sí, porque es la que estaba ahí en al lado de la playa y aquí están las pertenencias de de la alcaldesa eh si vamos aquí ahí está sí, sí, sí aquí es ahí justo vale dentro del cofre encuentras documentos pertenecientes a la alcaldesa Beate parece que el dinero estaba destinado a financiar la restauración de los puentes Bertrusianos habéis encontrado un tesoro creo que no era esto lo que había que hacer que simplemente les he robado bueno hay veces en la vida que uno no sabe lo que hace y la lía es que no sé cuál puede ser la última misión tío no tengo ni la más mínima idea lo que sí que sé es que vamos a ir a hacer esto vale son siete ah mira Walden había subido de nivel no lo había visto la verdad vale ¿dónde estoy? vale vente aquí vente aquí vale este muerto para este que tiene 64 yo creo que le matamos fácil también con el oso le metemos débil o sea fragilidad ahí está ganamos contraataque ¿no? ahí está vale vale vente aquí te vas a quedar ahí tú vas a venir aquí y vas a hacer pum 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 y pum 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 vienes aquí vale tú vienes aquí a ver si te cargas a este de una no pero casi y ahora le das aquí a esto vale tú vienes aquí haces así y así tú vienes aquí haces así y así y tú vienes aquí haces así te acercas un poco más y no llega pero bueno quería dar a este también a ver si le mataba tú vienes aquí ¿no? vale vale creo que no va a salir la pesadilla así que está bastante good eso vale 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 vente aquí a ver si llegas no no llegas me enfadas que no va a llegar ninguno ahora nada pues sí que va a salir la pesadilla sí que va a salir sí vale vale que ganen contraataque una pesadilla acaba de aparecer ¿por dónde ha aparecido? por aquí ¿no? sí vale 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 pues hay que empezar para llevarles para acá a todos una pesadilla pues bueno tampoco es muy fuerte que se diga pero toca bastante los huevos te meten mucho terror te meten mucho terror y la gente huye vale uno menos punta aquí punta aquí punta aquí ahí está tú aquí y tanqueas y tanqueas y tanqueas tú vale 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 estás al lado ¿no? no pues nada tú punta aquí no ataques tú metas aquí y llevar a estos dos sobre todo que al final son los que tienen daño bueno y este y y este y el oso por supuesto vale solo quedan dos así que tampoco me voy a preocupar mucho vale ahora tú te vienes aquí vale tú te vienes aquí y tú te mueres ¿no? ah no que no tienes nada tú vienes para acá tú te vas a poner aquí ahora ahí está y tú pues más de lo mismo aquí al lado vale le quedan 43 de vida vamos a aprovechar y matamos a este y 100% perfecto vale a ver si con velocista natural llegamos que no creo pero bueno llegamos hasta aquí es que todos estos es que es inútil llevarles porque es que no van a llegar vale pues nada perfecto preparamos todo va a dejar a las duelistas saqueamos todo continuar pues no era eso lo que tenía que matar bueno da igual haremos iremos haciendo todas las que veamos de eso y ya está a ver alejate un poco vamos a subirle de nivel que hay dos que han subido de nivel que bien más destreza rompa armaduras ahí está 20% no creo yo que me ataquen ¿no? ahí está un punto de conocimiento que lo voy a guardar de momento aquí están estos aquí no era pero no lo voy a hacer hoy porque voy a ir aquí primero me cago en la puta vale un pañuelo de mierda me da vale pues chicos lo voy a dejar por aquí no es el tiempo que llevo exactamente porque con la liada que ha habido pues no es el tiempo que llevo así que nada lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado de estar así darle like favoritos suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós no es el próximo vídeo Gracias.